Hola, te saludo, mi nombre es David Alcantar Sánchez, soy médico, he manejado durante 15 años medicina de longevidad, nutrición clínica geriátrica, y te quería platicar a ti que quizá eres pediatra o quizá tú que eres madre o padre de familia, el efecto de los productos del laboratorio Sanky Mayor, basados en tres productos, Belash, Cronuit Fire e Inel7. El estrés oxidativo, un tema nuevo en la medicina, ha retomado un auge importante debido a que, a que uno de los órganos en todo tu cuerpo que genera demasiado radical libre y demasiado estrés oxidativo, es el sistema nervioso central que involucra el cerebro y todo lo que tiene que ver con los nervios de todo el cuerpo. Todas las pacientes pediátricos, sobre todo ahorita con el déficit de atención, hiperactividad, tiene que ver con un hábito alimenticio erróneo, exceso de carbohidratos, exceso de almidones, y bueno, exceso, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, es aproximadamente más de 25 gramos de azúcar en todo el día en un adulto. El doctor Robert Lustig, un médico endocrinólogo de Estados Unidos, ya ha dado una recomendación basada en muchos estudios que un niño pediátrico o un paciente pediátrico no debe de consumir más de 19 gramos de azúcar en todo el día. Recordando, un refresco en lata tiene aproximadamente 35 y 40 gramos de azúcar, un chocolate pequeño tiene 19, 25 gramos de azúcar. Eso altera el metabolismo de los niños, hiperacceptibilidad a nivel neuro y sus transmisores a nivel neuronal, y eso genera déficit de atención, genera hiperactividad, estrés oxidativo y a la larga también consecuencias. Hemos también trabajado con médicos a nivel México, sobre todo en la sociedad de pediatría, sobre todo en psiquiatría pediátrica, porque hemos evidenciado que cuando nosotros modulamos o damos tratamientos que sean altamente efectivos para amortiguar el estrés oxidativo, sobre todo con estos productos basados en biotecnología avanzada y nanotecnología, metabolitos de la dieta mediterránea, que son Bellash, Chronoid Fire e Inner 7. Son productos que hemos demostrado con estudios científicos que protegen el estrés oxidativo, tanto en niños por un mal hábito alimenticio, o tanto en niños enfermos, quizá por una parálisis cerebral, por un golpe, por un trastorno, también muchas alteraciones de cáncer. En verdad, estos productos los hemos demostrado y los hemos recetado ya desde hace más de 4 años. Cualquier persona y sobre todo pediátricos que tomen estos productos, se toman muy fácil en agua, los puedes combinar con el agua fresca del día, en el desayuno, en la comida, para que toda la familia se beneficie de un ultracéutico basado en biotecnología para que tu cuerpo esté más protegido. Yo como ginecólogo, siempre lo he comentado, el mejor tratamiento es tú que estás buscando un embarazo para los próximos 4 o 6 meses, para que busques un embarazo en óptimas condiciones, que tu embarazo se lleve de una forma mucho más adecuada, que no tenga el término de estrés oxidativo, enfermizo patológico, y por supuesto que tu hijo tenga mucho mejor programación metabólica, y que en dado caso que por algo tenga alguna alteración, hiperactividad, también asma, hiperreactor a nivel de bronquios, hemos evidenciado que las personas y niños que toman estos productos es muy recomendable, pueden tomar la mitad de la dosis para empezar, después de los 4 o 6 años, y hemos explicado que funcionan. Así que como médico te lo recomiendo, como padre también lo recomiendo, y por supuesto como ginecólogo mucho más. Un abrazo a todos.